juego amigos bienvenidos a juegos juguetes y coleccionables yo soy ricardo méndez y me encuentro en estos momentos en orlando florida para la star wars celebration tenemos un programa especial así que acompáñenme amigos nos encontramos en star wars celebration aquí en orlando y una parte importante es lo que los fans hacen por star wars y estamos en una sección donde están dedicado el arte de los autos y podemos ver algunos de los modelos que han sido modificados para parecer una nave o pertenecer al universo de star wars pueden ver por ejemplo este este bueno este es el carro en su etapa actual no puede ser terminado porque pues siempre se están poniendo nuevas cosas y aquí podemos ver por ejemplo tienen una carpeta de cómo iba el auto no este fue justamente desde acá mira te acercas aquí está este como una un cronograma donde dice que el carro es el año 2003 que fue producido en corea del sur cuando lo compró cómo empezaron las las primeras trabajos y bueno aquí es cómo se ve el carro en 2010 en octubre y luego para diciembre y luego para enero y cómo ha ido avanzado avanzando este la la customización de este auto si poner la unidad todo todo perfectamente documentado para llegar al carro como lo tenemos actualmente que es un vehículo funcional totalmente y pueden ver cómo ha quedado este modelo y todavía está bajo construcción este 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 a work in progress right 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 what what car is this one this is a hyundai tiburon 2003 que es un tiburon honda 2003 y todavía sigue construcción how how many uh years you you have with this project i've owned the car for eight years and i've been working on it for the last six on and off seis años más o menos es lo que se ha tardado esto en en ser el el este el proyecto desde que y tiene ocho años con el auto now what is the next step in this in this customization the next step is to put motion sensors around here so the droid will watch people as they walk around and start interacting with audio i got to finish the wings put the after burners on the inside of the car i got to get a targeting computer for the x-wing do all the buttons and stuff like that now it'll be close to finished at that point but whether i'll ever be finished now this car is a legal car that you can you can ride in the streets now what is the reaction of people when 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 they see when they see you driving this car uh well there's a varied reactions usually they're big star wars fans so i get big cheers and people yell quotes across several lanes at me uh a few people laugh at me out of spite and you know i figure as long as they got a smile on their face it's worth it well thank you what's your name tom thank you tom it's a nice nice car keep good work much well vamos a continuar con con otros vehículos porque aquí tenemos un un este what kind of car is this one es un nissan 350 zeta que ha sido modificado bueno aquí está puesta la cajuela donde también tiene su unidad de r2 y este es un trabajo pues obviamente distinto pero ya un poco más avanzado tal vez es lo que ya quieran cambiaron el volante cambiaron cosas en el tablero y ahora pues así quedó de frente y ahora vamos a ver qué más hay por qué ese es un pontiac que tiene una unidad de r2 este en tonos femeninos adentro tiene a sus tripulantes de este de peluche bueno no de como 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 plush toys un buen detalle en la caja velocidades y podemos verlo aquí de frente esto ya tiene más y más cosas y a mí me gustó mucho cómo quedó esta este es un auto bastante más reciente este es un un kia soul que pues tiene no sólo los detalles aquí de la pintura sino también tiene este este tiene tenía tenía un una cabeza de bb-8 arriba pero ya ya no sin embargo el el trabajo de pintura a mí me gusta bastante en esta en esta en esta guía soul aquí tenemos otro vehículo más en la en la tradición de buba fett el taylor fett este son hyundai y aquí está su chofer atrás de mí está el chofer para que vean este es car y excelente de este lado tenemos de por si el carro es bonito ya con 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 los detalles pues ya tiene algo mejor y aquí otro de los clásicos este es un dodge pero mira que el detalle como si fuera el milenium falcon me gusta el detalle de los rines y bueno pues estos son de esos carros que que no pagaban tenencia sino pagan predial bueno este es un chevrolet y vamos con este este vehículo inspirado en en cuestiones imperiales muy interesante visión de colores los que tenemos no y ahora tenemos las 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 vagonetas que esta parece ser que es más un trabajo en progreso ahora están viendo las las etiquetas que se van a colocar ya estamos de regreso aquí en juegos sujetes y coleccionables en el Star Wars Celebration y bueno aquí están ni más ni menos que el auto de Hot Wheels este fue creado para promover la línea de Hot Wheels Star Wars y pues ha ido de viaje prácticamente por todos los eventos que tengan algo que ver para promocionar el auto este carro obviamente es un es una es un automóvil hecho para solamente para exhibiciones pero imagínate que esto estuviera circulando en las calles si llamarías mucho la atención y aquí podemos ver la edición conmemorativa de 40 años de Star Wars de Hot Wheels estos están en tiendas por lo menos aquí en Estados Unidos y pronto lo estarán en otros países aquí están modelos de las speeder bikes sin embargo ese es un trabajo en progreso porque la de allá atrás esa sí es una motocicleta es una motocicleta es una motocicleta es una motocicleta que hay un Dodge que no tiene mucho que ver pero miren nada más ese ese New Beetle el New Beetle a la BB-8 a ver te puedes sacar a ver los interiores que también están muy bonitos el volante personalizado los los detalles en la vestidura ahí tiene su BB-8 de Sphero y por último les quiero mostrar la camioneta del Ford Raptor esta ponla del frente porque del frente es como se ve más espectacular un gran trabajo de pintura y esta es la exhibición de automóviles creada por fans aquí dentro de Star Wars Celebration en Orlando Florida estos juegos juguetes y coleccionables y ahorita regresamos bueno amigos nos encontramos en el booth de Sideshow aquí en Star Wars Celebration y al mi lado está Yoda un increíble Yoda con una cantidad de detalle que no me la acabo de creer y este vale dos mil cuatrocientos noventa y nueve dólares y que es más lo que les vamos a mostrar pues cosas que están por acá porque de aquel lado está un poco complicado pasar entonces tenemos estas nuevas figuras por ejemplo esta es Jean Erso este es el formato premium esta figura cuesta 500 dólares y mide casi 20 pulgadas de alto porque la base también cuenta y del otro lado está un un Stormtrooper también de la película Rogue One que este es el Dead Trooper este está costando 550 dólares estos son los formatos premium de Sideshow también en formato premium tenemos que mostrarles a Kylo Ren Kylo tiene ropas de tela y esta figura de Kylo Ren cuesta 570 dólares de este lado tenemos a Rey en formato premium Rey está valuada en 480 dólares también algunos detalles son en tela y a su lado como siempre está BB-8 solo que este es un set que se vende aparte 285 dólares lo que cuesta BB-8 en formato premium y pues aquí está el Stormtrooper de la primera orden en 499 dólares el detalle, el brillo que casi no se alcanza a ver en cámara pero el brillo que logra este la figura a ojo en vivo es una cosa maravillosa se ve como si fuera porcelana o algo la verdad es que la cámara no alcanza a retratar lo que estamos viendo y bueno una promoción que tienen constantemente aquí es este la oportunidad de ganarte un R2Dto que ahorita les voy a mostrar y entonces lo que tienes que hacer es entrar para decir Star Wars por aquí para una oportunidad de ganar y tienes que poner tu dirección de correo electrónico entonces vamos a poner contacto arroba juegos ahí está contacto arroba juegos juguetes y coleccionables punto com a ver vamos a ver si tenemos la oportunidad de ganar ya entramos ya tenemos este la digamos ya compramos el boleto ahora a ver si nos sacamos la lotería y bueno en otro tipo de figuras estos son los Hot Toys que son figuras un poco más sencillas a comparación de los Sideshow pero de ninguna manera son son este trabajos menores por supuesto que no aquí tenemos a Jin Erso tenemos prácticamente toda la serie de Rogue One Jin Erso cuesta 220 dólares Chirrut Imwe en C245 tenemos a Blaze Malvus que este todavía no sale este va a tener un precio muy similar a los otros pero ahorita todavía está por decidirse K2SO 230 dólares aunque es una figura sencilla en cuanto a su diseño de ninguna manera la reproducción se ve sencilla tiene todo tipo de detalles sobre todo en la zona del cuello yo quiero un Hot Toys no lo voy a negar otra versión de Jin Erso esta es la versión de disfrazado de guardia imperial pero este todavía no tiene precio este es un prototipo que saldrá a la venta después y todavía no tiene algún precio pues amigos están ustedes viendo juegos juguetes y coleccionables estamos en Star Wars Celebration y regresamos no se muevan el Stormtrooper Imperial el set de los Stormtroopers porque es ese y el otro y valen 355 dólares y al fondo está Darth Vader que es una escala es la sexta escala cuesta 250 dólares las ropas de tela son impresionantes y bueno aquí está nuevamente el Death Trooper 250 dólares y aquí tenemos el y bueno de la película original aquí está el Death Star Gunner 206 dólares y tenemos la comparativa ahí está Yoda con todo y su hábitat en 199 dólares el Darth Vader también no tiene la más mínima decencia progenitoria dirían algunos y podemos ver cómo está aquí Han Solo en la versión de lo que sería episodio 4 en 245 dólares y aquí está la versión de Han Solo en episodio 7 de The Force Awakens 245 dólares 245 dólares cualquier versión de Han Solo y este Chewie que está aquí también está muy bonito es difícil hacer una una imagen a escala o una figura de escala por el pelaje de Chewbacca esta está muy bien lograda cuesta 280 dólares aquí está R2 y Tripio R2 tiene precio de 220 dólares Tripio no tiene un precio definido aún no sale y bueno ya que estamos hablando de héroes avejentados pues aquí está ni más ni menos que Luke Skywalker versión episodio 7 230 dólares en una figura clásica el Stormtrooper que ese no tiene un precio todavía va a salir próximamente aquí está el Guardia Imperial ahora quiero dirigir su atención hacia las figuras hechas en la imagen de la creación de Ralph McQuire o Ralph McQueer como le quieran llamar este es el prototipo de lo que iba a hacer Darth Vader en las películas en la primera película este es el arte de concepto del que se inspiró esta estatua vale 475 dólares de igual forma aquí está el prototipo de Ralph McQueer o McQuire de Stormtrooper 399 dólares y del otro lado está Boba Fett también en la versión de McQuire de McQuire como serían estas figuras y ahora les quiero mostrar este es el R2D2 por el cual entramos a la rifa esperamos poder llevárnoslo porque está muy bonito mira este es un R2D2 escala legendaria este en precio de lista es de 2 mil dólares R2D2 y Tripio puedes ganarte tanto a R2D2 como a Tripio hay cualquiera de los dos y bueno aquí hay un R2D2 un poco más grande totalmente detallado con sonido con las luces suarpadeantes y este mismísimo R2D2 con todo en la base vale siete mil cuatrocientos cincuenta dólares tú lo has dicho R2D2 a ese solo le faltaría caminar y bueno aquí están presentando también una figura de Darth Vader a escala natural todavía no tiene un precio definido pero está grandote aquí tenemos el Stump Trooper con precio de lista de siete mil novecientos noventa y nueve dólares y bueno aquí tenemos más figuras de escala legendaria Chewbacca formato premium precio a ser decidido y Boba Fett en formato premium que vale quinientos cincuenta dólares ahí hay un casco de Darth Vader un busto completamente detallado el busto de tamaño natural esta escala que tenemos en esto en esta vitrina y el Darth Vader que les mostramos antes ambos son a escala natural son de como si fuera una persona real se vale poner varias veces aquí tenemos nuevas figuras estos son los Bounty Hunters o los Casarecompensas está el Forlum doscientos diez dólares estas son versiones estos no son Hot Toys estos son Sideshow también ahí está el Dengar y atrás de Dengar se alcanza a ver Han Solo en Carbonita y aquí está Zazucus y aquí están Zazucuz Boba Fett IG-88 y bosque volvemos estos juegos sujetes y coleccionables desde star wars celebration luke skywalker el detalle de la ropa tal vez no se ve en camara porque esta muy bien esculpido la pintura es correcta pero bueno si es ropa de tela aquí está un piloto de rock one 210 dólares una versión de darth mole que cuál es que cuesta 240 dólares aquí está c5 b5 que es de la película rock one 139 dólares el snow trooper commander una figura que aún no tiene precio porque está por determinarse todavía no sale este es un prototipo y aquí está de la de la del formato premium django fett y aquí tenemos a darth mole y bueno pues y aquí está un una reproducción de han solo en carbonita casi como si estuviera saliendo de bespin este han solo vale siete mil cuatrocientos noventa dólares y entonces pues así es como damos por terminada la visita claro estas son las ediciones especiales que se están haciendo el preorder o aquí en 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 la celebration jennerso y este han solo y bueno estas son este es un cupón que nos permite 25 por ciento de descuento estas para para impresiones aquí en en este para para comprar material impreso bueno pues esto ha sido el recorrido a través del bud de side show aquí en star wars celebration juego amigos y pues yo regreso pronto con ustedes juegos juguetes y coleccionables un poco de 0 un poco de 0 un poco de 10 Gracias por ver el video. 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 Sí, es en sí, la misma máscara, dos piezas, pero bueno, tiene este color para llamar mucho más la atención. Y bueno, aquí están mostrando un casco que se usó en la filmación de la película original. Sí, podrán ver, ya acércate lo más que puedas y podrán ver que el detalle sí ha pasado mucho tiempo, pero también no estaban tan bien terminados. Este, mira, como dicen por ahí, mientras retrate bien, no pasa nada, pero sí hay como muchos detalles y esto es uno que se usó durante la filmación de la película. Ahora, este casco va a estar en una subasta en vivo el día 23 a las 12. Bueno, esto se fue en una subasta ya para cuando tengan la oportunidad de ver esto. Estuvo en una subasta y estos son los originales. Ahora, vamos a acercarnos allá a la lista de precios para que me crean que, pues, no es fácil comprar estas bellezas. El casco del Stormtrooper de 40 aniversario, el exclusivo, cuesta 479 dólares. El casco del Stormtrooper normal, el PCR, vale 399. Mentira, mentira, vale 199. El casco de Darth Vader, el platino, vale 329 y el normal vale 299. El casco deluxe Skywalker está en 599 pesos y así, perdón, pesos como no, dólares. Y así, este, hay muchas cosas. Por último, les quiero mostrar, hay una exhibición más de props aquí que también puede estar en sus colecciones, así lo desean. También poniéndose en contacto con el sitio de EFX Collectibles. Pues, también los tienen a la venta, ¿no? Allá hay una Y-Wing, está... Ahí está, pueden ver en pantalla la Y-Wing. Un detalle impresionante. Hasta tiene ahí su pequeño piloto de juguete. El Destructor Imperial. La nave de Darth Vader. Y ahí al fondo hay una AT-ST. Bueno, pues... Aquí está el AT-ST que les había mencionado. Un detalle nuevamente impresionante. Y bueno, pues, esta fue la visita de Juegos Güets y Coleccionables al booth de EFX Collectibles. Aquí en la Star Wars Celebration. Ahorita regresamos. Bueno, amigos, ahora estoy en el stand de Regal Robot, que están trayendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y aquí está conmigo Tom. Tom, hi. Hi, how are you? Very well. Now, you have pretty neat things on your booth. Thank you. You have now an exclusive, right? So... Well, yeah, what we are is a new licensee with Lucasfilm. And what we're doing is taking furniture and art and decor and kind of mashing them all together. We're saying, you know, you don't just have to have a sofa. Why don't we sculpt a do-back and turn it into a sofa? That's what we've got over here. And what you can see is we took the beast from Star Wars and we've turned him into a real lounge lizard. How comfortable it is. It's actually, everybody who sits in it says, yeah, sit down. Vamos a probarlo. Oh, yeah. Yeah. You just chill out here. You get your remote. Yeah, yeah. Don't put your feet on that. I know, I know, I know, I know, I know, but it's just like the idea. So this is, if anybody had the action figures when they were a kid, this looks like the old carrying case. And if you open it up, we have all the dividers and you can put 12-inch action figures. You put your Legos in here or whatever. Yeah. You can hide the remote over there. Of course. Yeah, yeah. So for me, it's all about, you know, I was a kid when Star Wars came out. I was four or five years old and I loved all the monsters and I loved all the sculpture. And I loved that somebody made everything in that movie. And I just want to bring a little out into people's homes. Like, you know, if you go to Disney World, everything is themed and interesting and cool. I'm like, why can't I have that in my house? So we're making it so people can have it in their house. That's great. This is the, it would be like the coffee table, let's say. Exactly. Yeah, storage coffee. You have the sofa, now you have the desk. The desk. Yes, every executive needs their desk. So this is Han Solo in carbonite as a desk. It's massive. It's actually 3D scanned the face and the hands from the real prop. The wood is walnut with a mahogany stain. Real metal aluminum frame. This is fiberglass with the character in it. And, you know, we're effects guys by trade. That's how we started out. We sculpted masks and monsters. We restore old movie props. And this new company is all about taking those skills and putting them into home decor and making stuff that, you know, it's just really cool. I know, and this may look pricey. This is retailing $9,9999. Correct. That's correct. So nearly, nearly $10,000. Nearly $10,000. But it's quite solid. Very heavy. It's got drawers. There's all our snacks in there. Don't look in the drawers. But they're functional? Functional? Functional drawers, cabinets. Cabinets. The other thing is, you know, this is all made in the USA. This is handmade by people who are effects people and artists who love Star Wars, love movie props. This isn't a nameless factory somewhere made by people who don't care. We love everything we do, and we put that into every piece we make. This is not glass. This is... So the real one will be glass. For the show, we brought acrylic, just in case anybody decided to smash it. And that would be what? A lamp table? So this is another coffee table. If you could excuse us for a moment. Pardon me. Sorry. So what we've got here is a coffee table made to look like the Millennium Falcon flying through the asteroid field in Empire Strikes Back. We hand-sculpted all of the asteroids. We then molded them and cast them in fiberglass. The ship is made out of resin. It was made from a 3D model that we 3D printed and then hand-worked so that we can mold and cast it. It's all hand-painted. And again, you know, made by people who care about and love Star Wars and grew up with it. And I can see a practical example of this and say, okay, let's honey, hey honey, let's buy this for our TV room and you can put a flower on it. Of course, yeah, yeah. And if you have like a little kitty cat or something, they can curl up right there and go to sleep. Well, you may think, no, 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 maybe you may think that when the cat says other things. Of course. Now, you have these director chairs. Yes, yes. So we're doing, again, American-made director chairs with the Return of the Jedi Empire Strikes Back and Star Wars logos. We have sold out of Empire Strikes Back at the moment, I think. And from there, we go to our Mandalorian skulls. So this is the art side of what we do. So these little ones are small-scale sculptures. They're made by an effects artist named Mio Nakamura, who is an incredible sculptor out in California, who's a friend of mine. She sculpted the little one and I loved it so much, I said, can we make a big one that hangs on the wall? And someone actually bought one of our big ones and they had Jeremy Bullock sign it. So the real Boba Fett signed that one. So you have, I mean, for all the people that, for our audience that can see us here in the U.S., how can they buy this? So they can go to regalrobot.com. They can also find us on Facebook and Twitter and Instagram at regalrobot. And we've got all of these items on our site right now. They can pre-order them and we make everything to order and things will ship soon. And now the tricky part is, for our main audience is in another country. Yes. How are the possibilities so you can ship them this to them? Well, at the moment we can only ship to a U.S. address. And that's just a limitation of the licensing from Lucasfilm. But we're looking at options to expand that in the future. So wait and see. Keep checking out our website and our Facebook. And as soon as that changes, we'll be posting it there. Well, okay. I mean, you can buy it here and then you can move it over there. But you don't, but I can. You can only ship it to the U.S. But you can buy it from anywhere. Absolutely. Well, Tom, great. This is a great furniture, I think. Now I'm interested in furniture. That's good. Cool. Well, one day we'll decorate your whole house. Ah, probably. Well, thank you very much. Thank you. And, well, amigos, ya lo vieron. Estas cosas están muy, 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 muy padres. Esto es Regal Robot. Y nosotros continuamos desde la Celebration aquí en Orlando, Florida. Yo soy Ricardo Méndez. Seguimos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Thank you. Y aquí hay un astrodoide de combate bastante, bastante cateado. Ya ha pasado por muchas cosas. Y, bueno, me encuentro aquí en la Celebration. Estamos en el stand de Kotobukiya. Que tiene algunas exclusivas. La mayoría ya se acabaron. Hay un pin, inclusive, exclusivo de Greedo. El cual, en imagen, es ese. Pero, pues, ya está totalmente agotado. Y estas son algunas de las exclusivas. Ese Artifex ya está agotado. R5D4 todavía está disponible. R4M9 todavía está. De estos, el AAA y BT-1 todavía están disponibles. Pero, uno, uno, es fácil saber en estas, este, cosas como, cuando, ese es el catálogo de todo lo que tiene Kotobukiya, ¿no? Entonces, pues, ya sabemos que este está tachado. El set de Yoda y R2 ya está tachado. Eso quiere decir que ya no hay en todo el evento. También, este, K2SO ya está afuera. Boba Fett también ya se acabó. Y un Kylo Ren ya no lo hay más. Pero todavía puedes comprar tus palillos chinos en versión de Star Wars y otras cosas. Estas son, la tienda no hay tanto a la muestra porque, bueno, bueno, sí hay muchas cosas a la muestra, obviamente. Pero, estrenos y cosas así, no porque, bueno, Kotobukiya se dedica a muchísimas cosas, además de la línea de Star Wars. Pero, bueno, ahí hay moldes para hielo, para hacer chocolate, si así lo desean ustedes. Este, tenemos, les comentaba, los palillos chinos para poder comer como se debe y con clase galáctica. Tenemos portatarjetas que están muy bonitos. Y aquí hay, bueno, las figuras básicas de Koto, los androides que están muy bonitos. Por ejemplo, esta edición roja de los androides, porque ya no puedo decir que sea realmente tripio. Y R2 está disponible únicamente en Banos and Noble. Y ahí están las figuras tradicionales. Y si ustedes creen o piensan o sienten que en este evento todo es Star Wars, les puedo decir que no, no todo es Star Wars. Porque aquí está Styling Online, y Styling sí tiene muchas cosas de Star Wars, pero, pues, aquí puedes encontrar cosas tradicionales. Por ejemplo, esta de Mother of Thrones es de, esta es de Game of Thrones. Aquí es de Walking Dead. Bueno, este es de Padre de Familia de Star Wars. Ahí está el laberinto de Doctor Who. Este, Viaja a las Estrellas. Hay de todo aquí, o sea, si se, no, no, no crean que todo aquí es Star Wars. Nada más el 99%, este es el 1% que no tiene nada que ver con Star Wars. Vamos a seguir caminando con ustedes. Miren, el display que Coto Boquia siempre pone en todas las exhibiciones. La cantidad de Stormtroopers. La legión de Stormtroopers de Coto. Y aquí todos son el Stormtroopers de la primera orden, para que se vea como en la película, Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Para tener toda la legión. Y ese es un gran detalle. Bueno, aquí podemos ver bastantes, este, disfraces. Y, pues, ropa que puede usarse fuera de ese disfraces, ¿no? Hay tanto para niño como para adulto. Sí, por ejemplo, si quieren sus orejas de Yoda. O, 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 o. O, o, o quieren de Wampa. Sí, hay mucho disfraz para mujer, sobre todo. También hay para hombre, pero. Aquí hay variaciones de los, de los trajes, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser, este, una Padme Amidala. Aquí está. O. Un Darth Vader. También están disponibles. Hay, hay, hay de todo. El traje clásico, el traje de, de la esclava. Aquí tenemos props. Hay, este, máscaras, espadas, guantes. Hay cosas sencillas, hay cosas mucho más elaboradas. Depende mucho de, pues, de presupuesto. Y para todos ellos hay. Hay hasta para vestir a los, a los caninos. Aquí hay, en la, en la, en la, en la, serie de Rebels. Y así como también hay armas para Rebels. Tenemos todo tipo de disfraces aquí. Bien, les vamos a mostrar La última parte de Cotto Porque aquí hay figuras de Rogue One Aquí hay más dioramas con Stormtroopers Ahí está Finn Aquí ya están las figuras de episodio 7 Aquí hay más dioramas con Stormtroopers Kylo Ren Y bueno, aquí una peculiaridad del stand de Gentle Giant Es que tienen este diorama de Jabba the Hutt Y siempre tienen a modelos como la princesa Leia Justamente para esto, para que los que están aquí puedan pasar y tomarse una foto Con la princesa y Jabba the Hutt Y bueno, ya que estamos aquí vamos a ver Gentle Giant Que aquí están las figuras de Gentle Giant Recordándonos la serie de Kenner De los años 70 y 80 Bueno, la década de los 70 Y principios de los 80 Son, digamos, las mismas figuras, solo que reventadas en tamaño Y o sea, vean nada más Voy a poner el micrófono una vez más Y nuestro micrófono es bastante grande A ver una cabeza Bueno, Juego Amigos, esto fue todo lo que teníamos que mostrarles aquí en Star Wars Celebration Muchas gracias por acompañarnos Bernardo Méndez en la cámara Yo soy Ricardo Méndez Y nos vemos en el siguiente Juegos, Juguetes y Coleccionables